Domingo 8 de agosto de 2021 Mi carne para la vida del mundo No murmuren entre ustedes Le dice Jesús a quienes, mirándolo con desconfianza, dicen ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Estamos en el capítulo sexto del Evangelio según San Juan Jesús se ha presentado a la multitud diciendo Yo soy el pan bajado del cielo Algunos no creen en él y murmuran Como en otro tiempo habían murmurado contra Dios Los israelitas en el desierto Entonces Jesús dice Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió Necesitamos entender bien esto Para ir hacia Jesús, para llegar a Él Es necesario que el Padre nos atraiga Pero entonces, ¿todo depende de Dios? ¿Todo depende de que el Padre nos atraiga hacia Jesús? Depende de Dios, sí De su iniciativa Pero depende también de cada uno de nosotros Señala algún biblista que esa atracción puede encontrar resistencia De parte de lo que es atraído Las murmuraciones son parte de esa resistencia Entonces, también depende de nuestra respuesta Resistir o aceptar esa atracción Dejar que la fuerza de Dios nos lleve hacia Jesús En síntesis, hay una tensión entre lo divino y lo humano La salvación resulta de la fuerza Y de la atracción de Dios, por un lado Y por otro, que esté nuestra disposición Para oír y aprender de Dios En fin, para creer en Jesús Frente a quienes aseguran que conocen los orígenes de Jesús Porque conocen a su Padre y a su Madre Jesús reafirma que Él viene del Padre Dios Y por eso lo conoce Lo conoce como nadie Nadie ha visto nunca al Padre Sino el que viene de Dios Solo Él ha visto al Padre Solo por medio de Jesús Nosotros llegamos a conocer al Padre Jesús nos revela el corazón de Dios Nos revela el amor misericordioso del Padre Por eso somos invitados a estar atentos A escuchar la enseñanza de Jesús Y a creer en Él En esta parte del capítulo 6 de San Juan Estamos, podríamos decir, en la primera parte de la misa La liturgia de la palabra La mesa de la palabra Con la que Jesús también nos alimenta Pero ahora Él va a introducir algo nuevo Algo que llevará a la liturgia de la Eucaristía A la mesa del altar Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne para la vida del mundo El que coma de este pan Ya no se trata solo de Escuchar la enseñanza de Jesús Y creer en su palabra Llegamos al sacramento Al signo de la presencia de Jesús Aquí se trata de comer el pan vivo Bajado del cielo Jesús señala que el maná Que los israelitas recibieron en su caminar por el desierto Fue un alimento perecedero Los fortaleció en su marcha Pero a su tiempo todos murieron En cambio El pan que ofrece ahora Jesús Es su propia carne En los otros evangelios dice Cuerpo Juan utiliza la palabra carne Que en el lenguaje bíblico No se refiere solo a esa parte de nuestro cuerpo Sino a toda nuestra realidad humana Al comienzo de este evangelio dice El verbo se hizo carne El verbo El hijo eterno del padre Se hizo hombre Tomó Asumió Nuestra realidad humana Más todavía Jesús habla de que dará su carne Para la vida del mundo Esto aparece de otra forma en el evangelio de Lucas Así Jesús dice Esto es mi cuerpo Entregado por ustedes Estamos entonces entrando en el sacrificio de Cristo Jesús anuncia su propia muerte Como un don Una fuente de vida Participamos de ese sacrificio Y recibimos esa vida Participando de la Eucaristía Memorial de la Pasión La muerte Y la resurrección Del Señor Este domingo recordamos A un hijo de esta iglesia de Canelones Monseñor Julio Bonino Que murió en 2017 Siendo obispo de Tacuarembó Amigo querido Que mucho extrañamos Todos los que compartimos con él Algún tramo de nuestras vidas El Papa Francisco nos pide sumarnos a él En su intención de oración mensual En agosto nos anima a rezar por la iglesia Para que reciba del Espíritu Santo La gracia y la fuerza Para reformarse a la luz del evangelio Continúa en este mes de agosto El tiempo de escucha En preparación a la Asamblea Eclesial Que está programada para noviembre de este año 40.000 personas han participado En forma personal o grupal En esta consulta Todos podemos participar A través de la página de la Asamblea En este día La iglesia recuerda a Santo Domingo de Guzmán Fundador de la Orden de los Predicadores Que dio a la iglesia Grandes teólogos y maestros Los dominicos Como también se los conoce No están presentes en nuestra diócesis Pero han hecho Y siguen haciendo importantes aportes A la iglesia que peregrina en el Uruguay Como pastores Docentes Y colaboradores en varios aspectos De la vida de la iglesia En 1993 El Papa San Juan Pablo II Beatificó una religiosa Nacida en Italia Pero a la que saludó como La primera beata de Uruguay Porque fue nuestra tierra El lugar desde donde desarrolló su obra Hacia el mundo Y donde quiso morir Y quedar sepultada Se trataba de la madre Francisca Rubato Fundadora de las hermanas Terciarias Capuchinas de Loano Más conocidas entre nosotros Como Capuchinas de la Madre Rubato Todo está aprobado Para la canonización De Francisca Rubato Que esperamos se celebre este año Murió el 6 de agosto de 1904 Y en Uruguay Su memoria se celebra El día 9 El 9 de agosto Recordamos también A Santa Teresa Benedicta de la Cruz Su nombre era Edith Stein De origen judío Fue filósofa Mística Religiosa carmelita descalza Y mártir En el campo de extervinio De Auschwitz En la Alemania nazi En 1942 El 10 Se celebra la fiesta de San Lorenzo Diácono y mártir Del siglo III Se cuenta que la autoridad De la ciudad de Roma Le pidió que entregara Los tesoros de la iglesia Y él Burlándose Le presentó A los pobres En cuyo sustento Y abrigo Había gastado Abundantes riquezas Sufrió el tormento Del fuego Y el instrumento De tortura La parrilla Se convirtió En el distintivo De su triunfo La diócesis de Canelones Cuenta actualmente Con 11 diáconos Permanentes Hay también Algunos candidatos Preparándose Para ser ordenados En el futuro Recemos Por todos ellos La fiesta De Santa Clara De Asís Que celebramos El día 11 Tiene especial importancia En nuestra diócesis En la que contamos Con dos monasterios De Clarizas Santa Clara De Asís En San José De Carrasco Donde están Las Clarizas Franciscanas Y Santa María De Los Ángeles En Echeverría Cerquita De la ciudad De Canelones Con las Clarizas Capuchinas Y también Se relaciona Con un monasterio En este caso El de las Salesas En progreso La memoria De Santa Juana De Chantal Cofundadora De la Orden De la Visitación De Santa María Las Salesas Que celebramos El jueves 12 También este día Se recuerda A la Beata Mártir Victoria Díez Maestra De la institución Teresiana En la víspera De la Asunción El 14 Recordamos A San Maximiliano Colbe Polaco Sacerdote Franciscano Conventual Que en el campo De exterminio De Auschwitz Ofreció Tomar el lugar De un hombre Condenado A morir Por hambre Y así Dio su vida Por su prójimo Amigas y amigos Esto es todo Por hoy Cuídense mucho Cuidémonos Entre todos Que el Señor Los bendiga Y hasta la próxima Semana Si Dios quiere Amigas y amigos Gracias por ver el video.